Cada vez que juega la selección vienen mis amigos a ver el partido y a comer el asado de siempre. Y el postre tiene que ser diferente. ¡Ah, bueno! Esto es espectacular. Sentí el alfajor. Es lo más. Invéntate un postre diferente. Sí, lo tenés que probar. Sinfonía. El helado hecho postre.